Oiga, pero este es un caso, este es un caso, si es delicado y le quiero pedir su ayuda para tratar de localizar a Jesús Emanuel Lozano Cortés. Él tiene 28 años de edad, es un chico que padece Down y además tiene un problema de alergia asmática. Estaba padeciendo una crisis, de estas crisis que de repente, vaya, generan que el paciente no pueda respirar. Fue visto por última vez ayer en San Ramón, tercera sección, al sur de la capital de Puebla. Vestía pantalón de mezclilla y la playera con la que usted lo está viendo en pantalla trae esa misma playera. Es una playera que tiene una especie como de sol ahí al centro y unas palmeras. Reitero, este chico tiene un mechón rubio en medio del cabello, padece síndrome Down, padece asma. Si usted sabe algo de él, por favor comuníquese con nosotros. O hay un teléfono en pantalla, el teléfono en pantalla es 222-915-8834, 222-915-8834. O más sencillo con nosotros al 222-893-7750 o a través de Facebook o a través de WhatsApp.